Hola hola sweeties, en este video te quiero compartir cómo hacer el efecto milk bath o baño de leche que hace un par de años atrás estuvo demasiado en tendencia y si bien recordamos este lo estuvieron haciendo o lo estuvimos haciendo me incluyo en diseños en el cual estábamos encapsulando florecitas o naturaleza muerta pero en esta ocasión yo lo voy a estar trabajando con fimos para que veas cómo lo voy a realizar poquito a poquito con ayuda de acrílico cristal voy a ir colocando justo en la zona en donde quiero adherir mi fimo si vas a estar pegándolos en tu uña con acrílico cristal yo te recomiendo que como bien te mencioné vayas tomando de poquito en poquito producto coloca la perla chiquita y húmeda justo en la zona en donde vas a estar poniendo tu decoración si lo haces de esta manera créeme que al momento de encapsular y sobre todo al limar no te vas a estar llevando la decoración ni la vas a dejar mocha ni tampoco vas a dejar huecos en tu uña porque la levantaste mira yo aquí lo voy haciendo poquito a poquito y con la ayuda de mis pinzas voy presionando los piquitos o las esquinas que quedaron un poquito levantadas para que éstas queden de manera curveada y de esta manera se puedan encapsular sin ningún problema yo estuve colocando más cantidad en la uña del dedo anular y si te fijas en la del dedo índice solamente cubrí la punta aquí viene el efecto que te decía 1000 vat o baño de leche estoy utilizando un acrílico que previamente yo ya había mezclado simplemente trae acrílico blanco por aquel con acrílico cristal es no sé cinco medidas de acrílico cristal por media de acrílico blanco entonces tú lo vas mezclando para obtener este blanco que es transparente no está tan tan pigmentado y éste me va a ayudar para que cuando yo lo vaya colocando encima de mi decoración y lo difumine se alcance a ver perfectamente la decoración que traigo abajo si te fijas pues obviamente no se ve tal cual así la florecita pero si se ve ahí como si fuera una especie de fresas con crema este postre que está deliciosísimo y que pues yo sé que a muchas también estos diseños nos han gustado cuando los vimos en la web y pues así es como lo puedes hacer ve colocando el acrílico en toda tu uña que no te falten lugares por colocar pero eso sí no vamos a encapsular con este acrílico aquí yo lo único que quiero hacer es cubrir la superficie y tratar de colocarlo encima de mi fimo pero sin cubrirlo completamente como viste que lo hice porque después aquí yo voy a estar encapsulando con acrílico cristal ok entonces velo haciendo de poquito en poquito tómate las perlas de tamaño mediano y también que sean un poquito más húmedas para que entren perfectamente en todos los huequitos que me quedaron entre cada decoración ya que hice eso en lo que dejo que sé que para pasar a encapsular voy a estar haciendo una técnica de reversa tanto en la uña del dedo meñique como en la del dedo medio tal cual lo estoy haciendo aquí y voy a llevarlo a realizarlo en la uña del dedo meñique a mí me gusta para hacer la técnica de reversa primero levantar una perla y colocarla en más o menos en donde yo considero es la mitad de mi extensión ok tanto de mi uña natural como de mi tito entonces ahí yo la pongo y suavecito le voy dando la forma recordemos que cuando estamos trabajando con una uña cuadradita nuestra técnica de reversa o más bien la sonrisa queda como en una especie de u esto le ayuda a que luzca más bonito el resultado y yo me estuve apoyando una vez que el acrílico secó con una lima de un grano 150 para poder definirla todavía aún mejor ya después de esto pues yo lo que hice fue pasarme ahora sí con el tono encendido que es el protagonista el color rojo en este diseño y como yo hice mi técnica de reversa la dejé que secara bien porque quería perfeccionarla con la lima como te menciono me fui e hice la uña del dedo pulgar esa la hice toda rojita completamente roja no le puse ahí absolutamente nada y ahora sí pues como mi técnica de reversa ya está pulidita ya se ve mejor ahora sí voy a estar colocando este mismo rojo en la punta voy a tratar de no subirme a mi almendra porque no quiero limar si tú no tienes tanta práctica al hacer la punta francesa no te preocupes puedes tomar más acrílico de color el que vayas a poner en la punta y sin ningún problema puedes tocar la técnica de reversa no pasa nada pero antes de que encapsules lima la superficie para que todo el pigmento que haya quedado encima se remueva espero haberme dado a entender pero yo aquí te dejé el paso a paso de cómo es que yo lo realizo ahora mira déjame compartirte algo porque normalmente te puede llegar a pasar cuando utilizamos este tipo de tonalidades acuérdense ya les he compartido como hacemos el efecto ombre y utilizamos unos tonos muy encendidos en la punta y nosotros vamos a encapsular al parecer nuestro acrílico ya está seco o sea ya si tú lo tocas no lo vas a mover ¿verdad? porque ya se quedó adherido a nuestra uña pero ¿qué pasa si yo paso mi pincel húmedo en monómero? se va a pigmentar un poquito entonces al momento de que yo difumine de punta hacia mi técnica de reversa puedo llegar a mancharla y no quiero eso por eso es que tú viste que yo aquí estuve poniendo una capita bien ligera de acrílico cristal únicamente encima del color rojo y luego ya después ahora sí encapsulé todas las uñitas por completo con el mismo acrílico cristal esto lo hice como te decía para que cuando yo difumine mi acrílico cristal pues mi pincel no se me pigmente y por lo tanto yo no manche mi técnica de reversa ya después de haber limado y pulido ahora sí voy a estar haciendo nada más aquí una línea encima como otra sonrisita un trazo y estuve tomando mi gel painting en color blanco y como te fijaste lo hice en las dos uñas donde llevé a cabo mi técnica de reversa y como es un gel pues hay que curarlo en lámpara yo lo curé por 45 segundos porque como es muy poquito producto con eso es suficiente y ahora sí voy a estar tomando mi glue gel y voy a pegar este preciosísimo dije kawaii de fresas porque la verdad tenía muchas ganas de utilizarlo y de traerles un diseño así pero pues que estuviera en tendencia con toda esta moda que está ahorita y mira así es como que el resultado espero que te haya gustado muchísimo la verdad yo quedé fascinada si fue así por favor no olvides suscribirte si no lo has hecho y regálame también un like para yo saber que quieres que te siga compartiendo más videos acuérdate que yo te quiero mucho te dejo un beso enorme cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video adiós adiós un beso Gracias.